Hola pandilla como están? Bienvenidos a un nuevo video compañeros El día de hoy les traigo un videito de como conseguir armas y armaduras para hacerte el pase Y que no te cueste nada, que no gastes de tu bolsillo por decirlo de alguna forma Y como vamos a hacer esto? Pues es muy fácil, miren Aquí en este cofre yo tengo todo esto que es armas azules, un arma morada Y por ende las demás cosillas, no? Vamos a equiparnos todo esto, aquí me gustaría ponerme esto, esto por acá, esto por acá, esto por acá Esto por acá, esto por acá, y esto por acá, y esto por acá Vale, ya sí, que es lo que vamos a hacer? Pues miren ustedes lo que he conseguido Para que se den una idea, así es papus, he desbloqueado lo que sería el surf Y gracias a esto, debemos ir con poder de 550 mínimo, por eso me llevo esa arma morada rota Para que simplemente me sumen los puntos de poder Y si me llegan a matar o algo, pues no importa, no importa No la pienso reparar esa, así que si se pierde, no hay más En fin, lo que les decía, he desbloqueado lo que es el surf Vine acá a esta zona y solito se me desbloqueó, nada más tienes que ir a la puerta Eso sí, tienes que llegar al nivel de distrito 87, si no recuerdo mal Si lo dije mal, por favor, corrijanme en los comentarios Pero, ustedes desbloquean esa zona y van a habilitar estas dos zonas nuevas El campamento de los alfar y el cementerio de barcos Que esta es la zona que nos interesa ¿Por qué? Porque en esta zona, ahorita les voy a enseñar Cómo le hago yo con habilidades a nivel 2 Ojito que aquí sí te puede tocar habilidades a nivel 4, a nivel 5, etcétera Les voy a enseñar cómo yo con habilidades 2 me robo los cofres Es a lo único que entro, a robarme los cofres Agarro los dos pequeños, ahorita les enseño Hay dos pequeños, hay dos grandes, pero uno es el cofre Mimo este Y hay dos cofres grandes con un destello azul Más o menos como el que se ve ahí en pantalla El de la barra esta, más o menos así Esos todavía no los hago porque soy nivel 2 Me one shotean, te salen dos mobs Y no dejan de seguir hasta que te matan o los matas Entonces yo trato de hacer eso Ahorita lo vamos a hacer con ilusionista al 2 Como se darán cuenta, no tengo ninguna clase a nivel 3 Ni una sola clase está a nivel 3 Así que bueno, vamos a entrar Por aquí ya tengo equipado todo, vale, perfecto Bueno, nada más que se desbloquee La única desventaja es que solamente lo puedes hacer Bueno, puedes venir dos veces cada dos horas Cada dos horas par Se abre esta zona Pero la primera vez que entras te da un tipo de maldición Entonces ya nada más te deja entrar una vez más Y si te vuelve a dar la maldición Ya no te deja entrar una tercera vez Por aquí pueden venir y darle una ofrenda La verdad esto no estaba cuando yo jugaba al Frostball Ahorita no sé dónde conseguir estas ofrendas Y se supone que con estas ofrendas Te van a dar una moneda del ahogado Y la moneda del ahogado no sé para qué carajo sirve La verdad no sé para qué sirve Pero bueno, aquí te venden pues un minikit Se podría decir, pero la verdad a mí se me hace muy caro Como que no Para mí no está God Yo no gastaría 100 monedas por un IRA y qué tal Un IRA, 3 disipas y 3 de velocidad No Yo no las gastaría Pero bueno, el chiste es entrar aquí Esperar a que pase este tiempo Hay veces que te toca solo Bueno, yo con la habilidad 2 Ya he entrado 3 veces Una de ellas morí porque me estaba persiguiendo Me entró una habilidad 4 Me estaba persiguiendo Y pues me metí entre los bichos Y los bichos me mataron Venía igual, así de azul Y arma azul Entonces las otras 2 veces que entré Entre solito Nadie me molestó Entonces imagínense Si ustedes al día entran, no sé 5 veces Que 4 les toque solito Van a tener armas y armaduras Para hacer su pase Que ahorita les voy a enseñar Bueno, ya les enseñé el cofre Todo lo que he conseguido Pero Ahorita vamos a ir a la zona con esas armas A ver si hay algo de PVP Primero vamos a intentar Hacer 2 veces el cementerio Para que vean Como repito Como se hacen Y bueno, miren Ya al parecer entré solo Pero Esta es la zona como de espera No se confían Porque de todas formas Cuando entran así solos Puede que entre otra persona Que es lo primero que hay que hacer Correr por toda la zona Y buscar los cofres Mira, este es un cofre grande Pero este puede ser el mímico Acá hay un cofre pequeño Y el otro cofre grande Entonces Uno de estos dos Es el cofre mímico Vamos a hacer algo Vamos a matar a este bicho Le saco los clones Vale, le damos Le damos, le damos, le damos Cúrense siempre Cúrense siempre Porque estos bajan un buen ¡Ay! Me va a matar Vale, vale No lo puedo matar Porque tengo Las ¿Qué se llaman? Las armas azules Pero bueno Ahorita lo intentamos de nuevo Vamos a darle Y no son consejos Está a 110 Yo creo que sí lo mato Hijo de su madre Me va a matar Me va a matar Me va a matar ¡Ay Dios mío! ¿Qué hice para hacer esto? Me voy a traer un arma morada De las que conseguí Y hasta aquí ya lo pienso Vale, perfecto Lo matamos ¡Nice! ¡Oh, miren! La primera arma brumosa ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a esperar a que Ay, miren Este es el cofre azul Esto yo les recomiendo Que por el momento No lo abran Pero si se sienten Pros Pues abranlo Luego, luego que lo abren Van a spawnear dos bichos Y son muy difíciles Yo lo que primero hago Es abrir los cofres chicos ¿Por qué? Porque estos no te sacan Este, ningún mob Y te dan buen loot Mira, mira, mira Papayones en la lluvia Segunda arma brumosa Por acá estaba Ahora hay que decidir ¿Cuál de los dos será el mímico? Voy a abrir este Si es el mímico Le suelto los clones Y huyo Es el mímico Ahí le dejo los clones Que se distraigan con él No le baja mucha vida Entonces No importa Entonces eso quiere decir Que el otro cofre grande No te va a dropear nada ¿Vale? No sea ningún mob Me refiero Miren Tres armas brumosas más Y catorce vendas Vaya por Dios Ahora Ya abrí un cofre chico Un cofre grande Lo que me queda por buscar Es el segundo cofre chico Recuerden que hay dos chicos Hay dos grandes Sin Sin destello Y dos grandes con destello Este es el otro grande con destello Eso que yo Como les digo Ahorita no lo pienso abrir Por mi nivel Porque soy habilidades al dos Y pues no les bajo La gran cosa de vida ¿No? Entonces vamos a buscar El otro pequeño Lo abrimos Salimos Y después posteriormente Volvemos a hacer lo mismo En zona Como pueden darse cuenta Estoy solo Solito Mira aquí está El problema es que a lo mejor Me ven los bichos Hay que tratar de buscar La El punto exacto Donde no te detecten Si me oyen que estoy hablando Igual un poco raro Es que me acabo de despertar Me acabo de despertar Miren nada más Ya todas las armas Que conseguí Ahora ¿Qué es lo que hago? Me salgo Voy Dejo esto ¿Por qué voy hasta base Y dejo? ¿Por qué no entro de una? Porque si entro otra vez Y me toca con alguien De mayor habilidad A mí Y por alguna extraña razón Me toca con dos Tres Con X persona Que yo muera Voy a perder todo Prefiero ir a casa Perder un poco de tiempo Pero De esta forma Guardo los Los ítems Ya están a salvo Vean todo lo que conseguimos De armas brumosas Ocho Ah no siete Siete armas brumosas En esta ocasión No conseguí Ninguna pieza De armadura Pero Es este ¿Cómo se dice? Por suerte que tengan No por probabilidad O sea no importa De todas formas Todo eso sirve Y lo que no vayas Ocupando De lo brumoso Guárdalo Muy bien ¿Por qué? Porque después Vamos a ir a abrir Una zona En el sur En la cual Todo esto brumoso Lo puedes cambiar Por orbes Esas orbes Te dan puntos Para subir clases Entonces miren Está todo esto Me va a llevar Un carnicero Me va a llevar Un carnicero Aquí Voy a dejar Este ya No será para mostrar Incluso podría Ir de morado Miren Tengo botas Tengo pantalón Tengo esto Ya sé que no es De la misma clase Pero al menos Vean todas las armas Que ya tengo Con todas esas armas Yo felizmente Ya puedo hacer Lo que sería el pase Sin tener este El temor De ir De ir perdiendo Mis Voy a dejar Eso ahí Ni lo ocupo La verdad De ir perdiendo Mis armas O después De tener que ir A repararlas Y así Entonces Recuerden que ahorita Yo tengo muchas armas Para reparar De que estoy haciendo El evento así Y ahora Ya las voy a poder reparar Y esto no me preocupa Si se rompe No se rompe La verdad Es que Me va a dar igual Entonces Yo les recomiendo Mucho que se enfoquen En subir el distrito Para que vengan A hacer esto Que estoy haciendo yo Y consigan armas Y armaduras Recuerda también Que en cualquier zona Si llevas las armas Y armaduras brumosas Son objetos personales No te los pueden robar Y si te matan Y se destruyen Pues no te va a doler Porque pues No gastaste en ellos No te costó trabajo Conseguirlos Digo a mi no Yo no siento que sea Un trabajo conseguirlos Como pueden ver Me metí Y que Que les gusta Tres Cuatro minutos Abrir los cofres Que tenía que abrir Y vamonos Podríamos hacer la prueba De abrir una azul Pero yo creo que va a ser En otra ocasión Porque ahorita No quiero morir Quiero sacar Más armas Y armaduras Vale Hay que esperar aquí Unos cuantos segundos Mientras tanto Quiero aprovechar Para mandarles saludos A las personas Que me han estado Reconociendo En el distrito Frecuentado En serio Que me hacen Sentir muy feliz Hay gente que dice Tu eres el Fercho El Fercho El verdadero Fercho Que sube videos Y que no se que Estuvo bien chido Tu video Yo soy nuevo seguidor No me he perdido Los videos que has subido La verdad Se siente Una satisfacción Y una felicidad Muy grande Así que un saludo A todos ustedes Un abrazo muy grande Muchas gracias Por estar ahí También quiero Informarles También quiero informarles Ah cabrón Que voces son Me salió También quiero informarles Es que el día domingo Vamos a hacer Un stream Y vamos a estar Hablando sobre Cómo yo podría Darle el pase A alguien más ¿Por qué? Porque quiero hacer Un mini evento Se puede decir Para regalarles Un pase De temporada Pero la duda es Cómo yo te puedo Comprar el pase Porque si te mando La tarjeta A Google Play En algunos lugares Pues no es válida Entonces no se me ocurre Alguna otra forma De cómo comprarte Yo el pase Y que te llegue Directo el pase A ti No sé Si en la tienda nueva Esta de Kefir Online se pueda Si alguien tiene Igual información Sobre cómo se pudiera Hacer esto Se los agradecería Mucho en los comentarios Y este Los voy a estar leyendo A todos Siempre leo a todos Y trato de responder Todos Y darles Corazoncito Y likes a todos Así que bueno Vamos a entrar Vamos a buscar Los cofres Miren aquí hay uno En el mapa Este es desechable Por el momento Esos también dan buen Loot Pero lo malo Es que salen Dos mobs Y pues me van A retener Ajá No Miren este Puede ser el cofre Mímico O no Hay que arriesgarnos Bien no lo es Entonces agarramos este Agarramos los dos pequeños Y fuga Miren nada más Ay papantla Tus hijos Vuelan Me voy a llevar esto también Porque creo que se va a ocupar En la mansión O algo así No Vale a ver Acá hay otro cofre En el mapa Guírense mucho Miren este es pequeño Perfecto Ya nada más me faltaría Abrir un pequeño más Y nos vamos A ver Ay Jalisco No Tirraje Creo que me está yendo bien En esta En esta nueva Aventura De ir a robar Los cofrecitos Es que es muy fácil La verdad Vean hasta voy casi caminando Ni siquiera corro Mi personaje Va muy lento Acá hay otro cofre Vamos a ver si es este Pequeño No Es el azul grande Bueno no importa Vamos a buscar el último Pequeño Y de esta forma Conseguimos armas y armaduras Brumosas Para hacer el pase A ver por acá A ver por favor Por aquí Por cierto Si puedo Ah no este es el mímico Ya abrimos el grande Verdad Hay que buscar el otro pequeño Por donde estará Ahí está Lo veo en el mapa Es este Perfecto Vamos a abrirlo Con esperanzas De que nos toque Algo guapo También espero que no se esté Escuchando la música Porque ahí los vecinos Tienen la música a tope Hasta parece que están Sordos Se pasan de riata La neta Espero que no se escuche Yo estoy en la habitación Pero Hace un chingo de calor Y no puedo cerrar la ventana Porque me aso Me cocino Entonces Por Disculpen si se oye ¿Vale? Vale A ver esto para acá Vale Sacamos 8 8 cosas brumosas Otra vez Vaya por Dios Que guapo ¿No? Les digo No se preocupen Por las armas y armaduras Brumosas Que no lleguen a utilizar Vamos a abrir una nueva zona En el futuro En el sur Donde puedes ir a tradear Estas cosas por orbes Y esas orbes Pues por puntos ¿No? Vale Vamos a dejar todo esto Por acá Perfectísimo Pa Y vamos a ordenar esto Perfectísimo Ahora Vamos a A dejar este carnicero Porque no lo voy a ocupar ahorita Como les dije Vamos a ir a la zona Ya no Ya les subieron No se volumen estas Morras Son unas morrillas Como de De que les gusta De 10 a 15 años Y se oye todo su desmadre A ver Vamos a dejar esto por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Por acá Me va a llevar 13 vendas Yo creo que con 13 las armo Me va a llevar esto Me va a llevar esto De aquí vamos a dividir ¿Saben qué? Déjenme cerrar La ventana Aunque me hace Porque no quiero Que se escuche Su desmadre Ok Perfecto Creo que ya se oye Mucho menos Aparte Que eso puede ser Para el copyright Y me afecta a mí Ok Necesitamos llevarnos Esto por acá A ver si me puedo llevar Dos ungüentos Con dos ungüentos Yo creo que la arma Porque me puedo curar Más fácil Ok Me va a llevar Un ungüento Dos ungüentos Vamos a ir A la zona Vamos a ir A la zona Papus Yo tenía Dos picos ¿Dónde están los picos? Bueno aquí hay uno Vamos con el pico Pero no lo necesito Porque Miren nada más Lo que tengo Me va a llevar Una llave Me va a llevar Uno de estos Para abrir una cristalidad Me va a llevar Los dos de una vez Y así voy directo A las cristalidad Si 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 Vamos a ir así Papus Vale vamos a ir así A abrir la zona Tengo dos llaves Que la verdad Me salen mucho Las llaves No se si yo tenga suerte O en la zona En solitario PVP Haya más probabilidad Bueno si De hecho es el único lugar Donde salen las llaves Pero Me han salido Mínimo una Cada vez que voy Vamos rápidamente A zona Para que Así no gastemos Materiales De hecho Nomás traigo El báculo este Esperen Tengo que regresar Me tengo que traer El morado El morado El báculo morado Para matarlos Más rápido Si no me va a costar Una Y parte de la otra Bola Y matar a los bichos Vale A ver Vamos a Entrar a base Vamos a agarrar Arma brumosa Que la verdad Ya no nos interesa Si la perdemos Miren Miren Dos guadañas Papayón De cerayón Voy a llevar una guadaña Vale Con las armas azules Voy a estar haciendo barcos Y con la guadaña Voy a estar yendo A zona Me voy a poner El mago ignio Yo creo Para bajarlos Más rápido Si yo creo que si Y Vamos a hacer La crisálida Vale Ahorita voy al corriente Ya doné Lo que tenía que donar El día de hoy De hecho Miren Vamos en el nivel 33 Vamos a agarrar todo Miren Nada más Vale Perfecto Vamos a entrar Rápido Que me estoy haciendo Nada más magia Y el tiempo A premia Solitario Muy frecuente Si 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 Muy frecuente Mis polainas Ni siquiera Me toca con gente Ay no me cambié La clase Ok Aprovechamos Que entramos Y cambiamos La clase A mago ignio Mago ignio Al 2 Vale Perfecto Nos montamos Y vamos a ver Donde es la zona Más segura Para entrar Directo A las crisálidas A ver Aguanten Porque si hay una crisálida Allí arriba Mata a ese gigante No hay Ah si crisálida Uy ahí va el capataz Lo vieron Miren 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 Ahí va arriba A ver Cómo le podemos hacer Es que Es que se me va a perseguir Y no voy a poder salir Corriendo para allá arriba Porque me van a perseguir Estos bichos Voy a tener que matar a este No hay de otra Ay ahí viene el gigante No 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 Uno por uno Uno por uno Bueno saco al gigante De ahí Vente Vente papu Vente 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 Necesitamos poner Las bolitas al máximo Para bajar más Porque no estoy bajando vida Y no estoy corriendo Vamos Rápido Mellete Mellete Voy a dejar que me pegue Uy Se murió Lo bueno que alcancé Es que iba al gigantón este Bueno al gigantón es fácil La aventamos voladora Y le damos Vean como tiene bastante vida Imagínense con el arma azul Lo que me iba a costar Si con este me está costando Por el nivel de clase Ojalá tuviera El mago I1 al 4 Como en América Internacional Me los One shoteaba Bien fácil Pero no importa Todo despacio Y con buena letra Dirían por ahí No A ver Llame Cállete por favor Papu Saben que me Hubiera pedido Pociones de De aumento de daño Nos vamos de regreso Ay 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 Mi querido capitán Que si me das Vale perfecto Que nos dio Un diente Una muela Nos dio Para cuando este viejito Las muelas postizas Vale vámonos por acá Corre 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 Y vamos a entrar Por donde queríamos Ah te también dejo algo Miren Pura calabazica Mote Vale perfecto Vamos a entrar por acá Para en lugar de ir A dar toda la vuelta Pues entramos por aquí Vale perfecto Al menos ya limpiamos Esta zona Bien ya tenemos Las cinco bolitas Tenemos la guadaña Hay que matárselos De allá arriba Y ahí hay cofres Vamos a tratar De abrir un cofre de ahí Vale igual aquí Llamamos de uno por uno Este me va a pegar Si o si no hay forma De evitarlo Y no hay problema Con eso Tenemos las cosas Y azules Así que no hay problema Si las perdemos Eh quédate ahí No me estés toqueteando Vale 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 Quieta loca Vale A ver Voy a gastar uno de estos Porque no quiero gastar Vendas y comida Para estarme curando Por si se me dificulta Esto Ahora Ahora Ya no tengo casco Liberamos y corremos Bien viene uno Me puse la poti De armadura Para que me hagan menos daño Y tratar de conservarlo Un poco más Vale 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 Perfecto Aquí la regué Oh miren otra llave Que fácil Salen las llaves Que fácil Salen estas llaves La verdad Como les digo Aquí la regué Porque Porque si ya había conseguido Kit morado Aunque no fuera de mi clase Me lo hubiera traído Pues para eso es Ustedes no la van a regar Y este kit azul Lo hubiera seguido ocupando Para ir a Para ir a la zona Vale vale Ya no tengo armadura Uy 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 Si ahorita viene alguien Me va a refunar No tenemos esta armadura Ahí Traga traga Ahí viene alguien Ahí en el mapa Se ve abajo Me recargo en la pared Lo bueno que las llaves Son personales Te vi perro No puede ser Hijo de tu mamá Ilusionista al 2 Voy por el Vamos por el Papayones De celayones Venganza Le dijo el ganso A la ganza Vean con que voy Papachules Vean con que voy No traigo bálsamos Rápido Rápido Corre 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 Esto y esto Vale No abre No abre El inventario Me pongo nervioso Lo siento Así Así Vale Perfecto Metemos esto por acá Metemos esto por acá Esto por acá Perfecto Vamos Voy de defensor Voy de defensor A defender Mis derechos Lo bueno que tengo Las llaves Pero también tenías Para abrir la cristalidad Ah sí También la cristalidad Pero como eso me sobra No interesa ahorita Como pueden ver No me duele No me duele Que me haya matado Ahí largué yo Sí Porque ya me tenían maduro Me tuve que haber ido Con lo morado Pero bueno Ay no 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 Cambié clase Tengo que cambiar Clase Sí o sí No Me recarga En la pared Déjame cambiar Clase Perro Ok Ahora viene lo bueno Papus Viene lo bueno Buscar la venganza ¿Dónde estás? Para mí que era Ese de la rata Va y se peló Ahí viene No No te me vas a ir Perro Me mata Otra vez Lo está haciendo Demasiado bien Me va a matar Me va a matar Le tengo que aplicar La mofa de reflejo Si no voy a morir Hijo de perra No Se quedó Nada Güey No me lo creo No me lo creo ¿Dónde carajos Están mis Pociones De velocidad Tengo un martillo Tengo un martillo Otra vez La misma Ya no tengo vendas O lo mato O me mata Me voy a dejar que los bichos Lo persigan No Me mató No te lo creo Güey No te creo No Gigi Gigi Balcón Palcón Paguel Hizo bien Yo me quedé sin Poti Sin comida Sin vendas En fin Valió Rintintí Me mató Bueno El traje blanco Creo que se rompía Creo Que se rompía La verdad No estoy seguro Pero es lo malo De ir Con las cosas Medidas Era para que yo hubiera ido Con lo más Que tuviera ¿No? A ver Vamos a ver Que podíamos llevarnos aquí Por ejemplo Pude haber ido así de morado Y era más un casco cualquiera Y con eso lo hubiera armado Pero Ah no El joven decidió ahorrar cosas Y no quiso ir con todo Entonces esas son las consecuencias Ni modo papos Vamos a dejar por aquí el video Espero que les haya gustado Si es así No olviden dejar su like Compartirlo Y suscribirse Una F En el chat Para el Fercho Porque la regó Ahora si regó el tepache Bien macizo Pero bueno Nos vemos En un próximo video Directo O tutorial Hasta la próxima pandilla Chau Coman frutas Velduras Y brócoli Adiós Miquir azul Blanco Miquir blanco